¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos una vez más a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cómo fue votado y cuáles fueron las conclusiones del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y demás antecedentes que se indican sobre la competencia, funcionamiento y personal del referido servicio. Esta era la Comisión Especial Investigadora número 17 instaurada desde el año 2022. Este asunto fue votado sin discusión, al igual que el segundo punto de la tabla, como se los mencioné en un video anterior, en la sesión especial de sala que se efectuó el miércoles 13 de diciembre de este 2023 en nuestra Cámara de Diputados, siendo este informe respaldado por 89 votos a favor y una abstención. En la pantalla aparecen 91 votos a favor, pero se eliminaron dos dado que la mesa los consignó como pareados. Sin embargo, ello no afectó el resultado de la votación y al respecto, el sitio web de la Cámara de Diputados nos indica que el texto expresa la convicción de que, abre comillas, la implementación del nuevo servicio se realizó de forma apresurada y desprolija, cierre comillas. Especialmente, se observó un actuar descoordinado entre el anterior cename y mejor niñez respecto a posibles alertas y nudos críticos en el proceso de traspaso. Se estimó que los procesos licitatorios deben ser llevados de manera eficiente y rigurosa, tanto en su desarrollo como en su ejecución. Ello porque están destinados exclusivamente a la atención de quienes han sufrido vulneración de derechos. En todo caso, se reconoce que no hubo segundas intenciones en torno a las licitaciones fallidas. En pero, se llama a abordar con urgencia la necesidad de implementar medidas tendientes a mejorar el diseño de administración y gestión de concursos en el servicio. Por otra parte, en materia de listas de espera, se observó una falta de capacidad de cuantificar realmente estas listas, pues el servicio no se encontraba interconectado con el Poder Judicial. Ello impidió que el sistema fuera expedito y generó puntos ciegos. Entonces, estas conclusiones van a ser entregadas a los órganos de la administración del estado competentes para que puedan mejorar sus procesos. Y todos los testimonios y conclusiones los podemos apreciar en el informe completo que se encuentra en el sitio web institucional, en este caso de la Cámara de Diputados, por si le quieren echar un vistazo. Siendo esto, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.